Música Música Muchitas calles tiene mi isla, llenas de gran color, y muy elegante, es ciudad Flores Petén, está rodeada de grandes casas, de arquitectura colonial, y de gente muy amable, pues así es Flores Petén. Música A la isla de Flores le debo mi juventud, porque de ella dejé, todas mis lindas niñas, en el parque y en la escuela, que fue donde yo jugué, y conocí a mis amigos, que los tengo todavía. Música Tomish pasa en noviembre, en mayo cargué trozos, en diciembre las posadas, como tamales durante todo el año, y para la feria los más carudos aún me persiguen. Música 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 Así es mis Flores, y amo a la chatona, los tamalitos, y también bailo al caballito, amo también, a sus hermosas mujeres, que gracias a ellas, hoy les canto yo. Música Recuerdo bien, a mi abuelo en la batalla, ranchando con la brasa, y torteando en el fogo, soy petenera, y me siento orgullosa, y a mis lindos flores, te llevo en el corazón. Música Música